Listo, chicos. Entonces, como pueden ver en el documento, lo primero que van a encontrar son las instrucciones. ¿Listo? La primera instrucción dice leer adecuadamente cada uno de los puntos a desarrollar en la secuencia didáctica. ¿Listo? Entonces, lo primero es leer muy bien lo que van a hacer y la información que nos dan para poder desarrollar esta secuencia. El segundo punto es, por favor, resolverlos en forma ordenada, en forma clara y con letra legible. ¿Sí? ¿Qué es letra legible? O sea, entendible. ¿Sí? No es mejor que ver un trabajo y verlo ordenado. ¿Listo? El tercer punto es, la secuencia contiene los tomahistos durante este periodo académico en el área de estadística. ¿Listo? Cuarto, la nota de la secuencia será la nota de matemáticas, geometría y estadística. Entonces, lo que ustedes saquen en este trabajo de la secuencia será la nota también para matemáticas y para geometría. Entonces, mucho cuidado. ¿Listo? Porque si sacan un 1, será un 1 para matemáticas y un 1 para geometría y además el 1 en estadística. Entonces, si ustedes hacen un muy buen trabajo, un excelente trabajo, así como les escriben las calificaciones, ¿sí? Pues obviamente tendrán una muy buena nota en las tres materias. ¿Listo? Bueno, en este momento estamos en el quinto punto que es la reunión. Aquí la secuencia, niños, no es para dentro de 8 días. Es para dentro de 15 días. O sea, tienen dos semanas. Esta secuencia se entrega el 11 de agosto. ¿Listo? Tienen dos semanas para desarrollar este trabajo. ¿Que si voy a dejar trabajo antes, interfiriendo ese trabajo? No. Ustedes solamente a partir de estas dos semanas se van a dedicar a la secuencia didáctica. ¿Bien? O sea que por lo menos en estadística no van a tener otro trabajo extra. ¿Listo? Por favor, lo pongo aquí en rojito, ¿sí? Por favor, enviar la actividad el día asignado, ¿sí? No quiero de pronto estar revisando el correo y que sea 3 de agosto, por ejemplo, y ya tenga trabajo en la secuencia. No. Quiero que lo hagan, lo piensen bien, ¿sí? Lo revisen y lo revisen y lo revisen antes de enviarlo. ¿Sí? Entonces lo van a enviar el 11 de agosto. ¿Por favor, que lo puedo enviar antes? Listo. El 10. Ah, que tuve un problema y no lo pude enviar el 11. Listo, no importa. Después está bien, está perfecto. Pero mucho antes no. Me gustaría. Sí. Secuencia didáctica grado cuarto. Cuarto A y cuarto B. Se viene el boletín epidemiológico que emite la alcaldía de Santiago de Cali a través de su página web www.cali.gov.co. Yo apenas estoy explicando, así que para que me dejan, por favor, terminar de explicar. Y ahorita les doy la palabra. Gracias. El día 20 de julio de 2020, se muestra un diagrama de barras en el cual muestra la cantidad de confirmados por COVID-19 según la edad y sexo. Dicho diagrama se muestra a continuación. Entonces, próximamente tenemos un diagrama de barras. Al lado izquierdo tenemos unas barras azules que pertenecen a los hombres. Y al lado derecho, unas barras de color rosa que pertenecen a las mujeres. Listo. Observen que cada barra indica un rango de edad. ¿Dónde está queriendo decir este diagrama? Me está diciendo que... Hay 255 confirmados hasta esa fecha. De 10 a 19 años, 433. Y así sucesivamente. Mira que aquí hay un rango de edad. Y a cada rango de edad le corresponde un valor. ¿Sí? Entonces, la barra ya me está mostrando los valores que le corresponde al rango de edad en los hombres. Y en las mujeres ocurre lo mismo. ¿Sí ven? 227 son de 0 a 9 años en las mujeres, ¿no? 346 de 10 a 19 años en las mujeres. Entonces, primera cosa a tener en cuenta. El lado azul son los datos de los hombres. El lado rosa son los datos de las mujeres. ¿Listo? Es lo que deben tener en cuenta. Este informe también muestra la cantidad de confirmados hasta esa fecha, ¿no? Hasta el 20 de julio teníamos 13.514 confirmados y 442 fallecidos a causa del COVID-19. Y como dato extra, también muestra el porcentaje sobre los recuperados, los casos activos y la letalidad de residentes en la ciudad. Entonces, tenemos un 50,6% de recuperados de todos los confirmados que hay. Un 46,1% pues son los casos activos, o sea, los que aún están teniendo la enfermedad. Y me están mostrando el 3,3%, que es el porcentaje que muestra las muertes en la ciudad de Cali. ¿Listo? Toda esta información hace parte de la ciudad de Cali nada más. Entonces, la secuencia del periodo pasado hablábamos a nivel nacional, ¿se acuerdan? Esta ya la hablamos a nivel de la ciudad. ¿Listo? Entonces, estos son los datos que me muestra ese boletín del día 20 de julio. Con estos datos, con esta información, usted va a responder las siguientes preguntas. Son cinco puntos. Primero, construye una tabla de frecuencias para cada género que contenga las siguientes columnas. Edad, frecuencia y porcentaje. Pongo que el porcentaje no me lo dan aquí. Usted lo debe hallar. ¿Sí? Entonces, voy a explicar ese primer punto. ¿Cómo van a construir la tabla? La tabla tendrá lo siguiente. La primera columna, como es una para los hombres y una para las mujeres, entonces usted va a hacer dos tablas. Entonces, la primera columna va a tener a los hombres. ¿Listo? La siguiente columna va a tener la edad. ¿Sí? O sea, aquí, la primera columna será la edad. La siguiente columna será la frecuencia. Y la última columna será el porcentaje. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Entonces, esas son las tres columnas que va a tener su tabla. Uno, dos, tres. Ojo que estoy haciendo el ejemplo para los hombres, ¿no? Luego, usted va a volver, usted va a volver al diagrama y va a escribir de cero a nueve años. Y va a escribir la cantidad de confirmados que tiene de cero a nueve años. Vamos a revisarla. Son doscientos cincuenta y cinco para los hombres. Entonces, va a escribir aquí el valor que está allí en la barra. Doscientos cincuenta y cinco. ¿Listo? Y así va a ser con el resto. Los hombres a diecinueve años tienen ¿Cuántos tienen? Tienen cuatrocientos treinta y tres. ¿Listo? Y así va a seguir con todas las edades que hay en el diagrama. ¿Listo? De cero a nueve y anotan la frecuencia, el valor que tienen en la barra. Pongan que esto es para los hombres. Luego hace lo mismo, o sea, hace otra tabla. ¿Pero para quién? Para las mujeres. Entonces, para los hombres, usted va a mirar los datos de las barras azules. Mirar los datos. La barra. Las barras rosadas. ¿Listo? Ese es el primer punto. Para el porcentaje. ¿Quién me recuerda ¿Qué necesito para dar el porcentaje de cada rango de edad? ¿De cada rango de edad? ¿Conoces? ¿Qué necesito para dar el porcentaje de cada rango de edad? ¿Qué necesito para dar el porcentaje de cada rango de edad? ¿Listo? 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 Mire niños, para poder dar los porcentajes, usted tiene que completar toda esta tabla y llegar hasta dónde? Hasta el total. ¿Sí? ¿Cuál es el total? La suma de todas las frecuencias. ¿Listo? Entonces, para hallar el primer porcentaje, ¿usted qué va a hacer? Va a tomar los 255 y los va a dividir entre la suma total. Y el resultado lo va a multiplicar, ¿por cuánto? Por 100. ¿Listo? Recuérdenlo. ¿Sí? Eso fue lo que trabajamos. Fue una de las primeras actividades de estadística. ¿Listo? Ay, profe, pues que eso fue empezando. A mí me olvidó. No importa. Por eso tienen el documento. Por eso les pedía que transcribieran para que tuvieran toda esa información. Dime, Camila. Profe, era para participar y decirle. Para darme la opinión. ¿De acuerdo al presentario? Sí. Dale, listo. Pero, ¿sí lo tenías así como lo acabo de decir? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, estás bien. Dale, Camila. Muchas gracias. Entonces, como ya obtengan ese porcentaje, lo tienen aquí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la primera tabla de los hombres, ¿listo? Para que no quede así como tan simple. Ay, no, a mí me olvidó. Qué tal cosa. Vamos a hacer una cosa. Quiero que en su hojita anoten todos los rangos y todos los valores de los hombres. Un poquito van a anotar. ¿Cuántos hay de 0 a 9? ¿Cuántos hay de 10 a 19? ¿Cuántos hay de 20 a 29? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Por favor, lo anotan. Dos minuticos para que lo escriban. Tres minuticos máximo. ¿Listo? ¿Listo? De 0 a 9, 155, de 10 a 19, 233, de 20 a 29, 1500. De 30 a 39, 1602. De 40 a 49, 1199. ¿Listo? Bueno, yo veo personas que no están escribiendo lo que les pedí. Y lo que no estoy haciendo es simplemente para que quede claro. ¿Bien? ¿Vale? No. ¿Vale? Gracias. 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 Bien, listo, veo personas que ya terminaron de escribirlos. Bien, listo, la segunda columna será la frecuencia, y la última columna será el porcentaje, ¿no? Entonces, estas son las tres columnas de la tabla. Bueno, van a escribir los rangos de edad. Entonces, sé que va de 0, de 10 a 19, de 20 a 29, de 40 a 49, de 50 a 59, de 60 a 69, de 70 a 79, vamos a hacerla más juntas, que ya vi que no me va a quedar espacio. ¿Listo? 80. ¿Listo? Vamos a hacer la tablita aquí, ¿no? La tablita está bien revisada, obviamente ustedes la hacen más bonita. Listo. Por aquí, de 0 a 9, de 10 a 19, de 14, de 20 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49, de 50 a 59, de 50 a 59, ¿listo? Bueno, ustedes la hacen más bonita, con regla, con lápices de colores, si quieren. Bueno, ahora sí, ¿quién me ayudó a escribir los datos que escribieron? A ver, yo veo. Bien. ¿Está bien, Ana? ¿Ya, profesor? ¿Listo? Dale. Dime, ¿cuál fue el de 0 a 9? ¿Cuál fue el de 0 a 9? 255. ¿Listo? De 10 a 19. 433. 433, muy bien. ¿De 20 a 29? 1,569. ¿Listo? ¿De 30 a 39? 1,602. ¿Listo? ¿40 a 49? 1,199. Mamisida 7, porque yo no sumé eso. ¿50 a 59? 1,055. ¿60 a 69? 6,604. ¿70 a 79? 3,901. ¿80 en adelante? 2,19. ¿Está bien, Ana? ¿Qué, profesor? Gracias. ¿Listo? Listo. Bien, voy a operar más aquí un momentico para que se vean mejores. Ok. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces, recuerden que la última fila se llama total, ¿no? Muy bien. ¿Qué hacemos entonces ahora? Vamos a sumar todos los datos de la frecuencia. ¿Sí? Van a sumar todos estos valores. 255 más 433. Dime, Saibin. Profe, yo ya lo sumé y me da 707,389. 87. Ok. 7,387. Te da la suma de todo. Dale. Muy bien, Saibin. Listo. Bueno, yo voy al ritmo de ustedes. Yo no he comprobado nada. Simplemente lo escucho y ustedes me dan sus aportes. Muy bien. Solo falta un aporte para completar la tabla de los hombres. Vamos con el porcentaje. Entonces, ¿cuál es el porcentaje? Tomo la primera frecuencia y la divido por el total. Es decir, 255 lo van a dividir por el total que es 7,387. ¿Listo? Entonces, tienen 255 dividido por 7,387. Eso le va a dar 0.03. ¿Sí? Vamos solamente a escribir los dos primeros después del punto. ¿Listo? 0.03. ¿Bien? Y nada, ese valor lo multiplican por 100. Entonces, luego en la calculadora escriben 0.03 por 100. Y eso les va a dar 3. Entonces, tienen un porcentaje aquí del 3%. ¿Listo? Ese es el primer porcentaje para los de 0 a 9. ¿Listo? ¿Cómo llaman entonces el de 10 a 19? Entonces, vuelven y toman lo mismo. Toman el 433 y lo dividen por el total. Siempre lo van a dividir por el total. ¿Listo? 433 dividido 7,387. Le va a dar 0.05. Luego lo multiplican por 100 y le va a dar 5%. ¿Listo? Por los demás números que siguen después, no se preocupen. Ahorita en el siguiente periodo les voy a explicar qué significan. ¿Listo? ¿Listo? ¿Señor? ¿Eh? ¿Qué le digo? ¿Tenías tu manito levantado? Pensé que tenías una pregunta. No lo entiendo bien. Es que se lo... Pensé que tenías una pregunta. No, no tenía ninguna... Ok. Dale. Listo. Entonces, así sucesivamente. Entonces, ¿quién me ayuda a completar el resto de porcentajes? ¿Con la calculadora? ¿Verdad? Listo. Por aquí tengo a... Ahí está. Carolay. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Carolay. ¿Me vas a ayudar con los demás presentales? Hay que colocar el... 569. Y lo divido por el... 73,887. 7,387. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te da? 0,21. Y luego ese 0,21 lo multiplicas por? 100. Y me da 21. Correcto. Muy bien. Ahí tiene entonces el 21% para el siguiente. ¿Listo? Muy bien. Y así siguen con el resto. O sea, llegar al final. ¿Bien? A ver. Hasta ahí. ¿Vamos bien? Sí, señor. Ok. Muy bien. Gracias, Carolay. ¿Listo? ¿Los demás? Bien. Ok. Miren que estos porcentajes lo estamos... Lo vimos ya empezando. El segundo periodo académico. ¿Bien? Listo. Entonces, ustedes van a completar los demás porcentajes. Miren que aquí ya les adelanté parte de la secuencia. Ya está la primera tabla. Ustedes deben hacer lo mismo, pero con las mujeres, ¿no? ¿Listo? Bien. Aquí ya está prácticamente construida la primera tabla. Falta una, que es la de las mujeres. Listo. Bien. Esto está quedando en el video para que no se preocupen y la completen después cuando suba el video. Bueno. Voy a pasar entonces al siguiente punto. Entonces, primer punto era construir las dos tablas. ¿Listo? Ya les adelanté una. Usted debe construir la otra, la de las mujeres. Luego. Segundo punto. Para cada una de las tablas anteriores, construye su respectivo diagrama circular que represente la información. ¿Listo? Entonces, vamos a construir un diagrama circular para la tabla de los hombres y un diagrama circular para la tabla de las mujeres. ¿Listo? Entonces, recordemos cómo construimos un diagrama circular. No lo voy a construir, simplemente le voy a recordar la fórmula. ¿Bueno? Para el diagrama circular, usted necesita tener completos los porcentajes. ¿Listo? Para tener completos los porcentajes. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, para el caso del 3%, usted va a tomar el 3%. Permíteme yo. Yo voy a escribirlo por acá arribita. Esta parte de acá. Estuera. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Entonces, miren. Para construir el gráfico, usted necesita encontrar el tamaño de la porción del gráfico, ¿no? Entonces, usted lo que va a hacer es, va a tomar el primer porcentaje, o sea, 3%. Y lo va a multiplicar por 360. ¿Listo? 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 Eso le va a dar, pues, por 360 le va a dar 1,080. ¿Listo? Y luego esto lo va a dividir por 100. ¿Listo? Recuerden que estas fórmulas las tienen ustedes cuando me hicieron el trabajo del diagrama circular, ¿no? 1,080 dividido 100 le da 10.8, pero usted va a tomar solamente el 10. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué significa el 10? Que usted con ayuda del transportador y siguiendo los pasos de la construcción del diagrama, usted va a medir 10 grados. ¿Listo? Recuerden ubicar el transportador, hacen una marca en el centro, hacen una marca en el 0 y cuentan hacia arriba hasta 10. ¿Listo? Donde los de 10 hacen la morquita y lo unen con una línea hasta el centro. ¿Listo? Y ahí está ubicadito la primera porción del diagrama. Repiten esta misma fórmula para los demás porcentajes, para el 5, para el 21 y los demás que le den. ¿Listo? Entonces, en la secuencia deben haber dos gráficos. Uno para hombres y otro para mujeres. ¿Listo? Entonces vamos, dos tablas y dos gráficos. ¿Bien? Ese es el segundo punto. Si tienen preguntas de cómo construir el diagrama circular, recuerden que yo les compartí un video. El video todavía sigue en YouTube, no se ha movido. ¿Listo? Ahí está el cómo construir el diagrama circular. ¿Listo? Cada una de las clases fue grabada, fue subida, les fue compartida, para que después la puedan ver. ¿Listo? Bueno, el tercer punto es la moda. ¿Se acuerdan cuál es la moda? La moda es el dato con la mayor frecuencia. Entonces, tienen que hallar la moda para los hombres y la moda para las mujeres. Entonces, por ejemplo, los confirmados de 30 a 39 años son los que más tienen en la tabla de los hombres. Entonces, ¿cuál es la moda? Entonces, ¿cuál es la moda? Pues de 30 a 39 años. ¿Listo? Entonces, van a hallar la moda para la tabla de los hombres y la moda para la tabla de las mujeres. El cuarto punto es lo último que vimos. El promedio. Entonces, van a hallar el promedio de cada una de las tablas. ¿Sí? De cada una de los diagramas. Del lado de los hombres y del lado de las mujeres. ¿Listo? Entonces, ¿para el promedio entre cuánto debemos dividir? Pues contemos las barras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Debemos sumar todo esto y dividirlo entre nueve. ¿Listo? Lo mismo para las mujeres. Y así calculamos el promedio. ¿Listo? Estos dos puntos los tienen más fresquitos, ¿no? Porque fueron las dos últimas clases. La moda y el promedio. El quinto punto, pues, volvemos al gráfico circular. Pero esta vez lo vamos a construir con estos tres porcentajes. Solamente con estos tres. ¿Listo? Vamos a construir el diagrama circular del último punto. Solamente utilizando estos tres porcentajes. ¿Listo? El 50.6%, el 46.1% y el 3.3%. ¿Bien? Entonces, el último punto es un solo diagrama circular, pero con estos tres porcentajes. ¿Bien? Y esa es la secuencia. La secuencia, como su nombre lo indica, es una reunión de todo lo que se vive en el periodo. Por eso es que yo trabajo la secuencia así y no la trabajo por partes como de pronto la trabajan algunos compañeros que hacen introducción, que hacen desarrollo y hacen conclusión. No. Mi forma de introducción a la secuencia es explicarles todos los temas y después dejarles un trabajo donde los involucre a todos. Esa es la secuencia para mí. ¿Listo? Entonces, repito. Perdón, estoy subiendo. La secuencia es el trabajo que reúne todos los temas. ¿Listo? Bien. A ver, yo voy para aquí. Listo. Tenga la manito levantada, ya les doy la palabra. ¿Sailin? Profe, ¿se puede hacer en lojas cuadriculadas? Claro, cuadriculadas de blog. En el cuaderno si quieres también, pero ordenadito bien bonito. ¿Listo? Ok. Listo. ¿Tatiana? Dime. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Tatiana. Cuéntame. Profe, mi pregunta es, ¿le voy a explicar otra vez la cuarta? Es que no la entendí. Listo. La cuarta es sobre el promedio. Eso fue lo último que vimos en la clase pasada. Listo. Debes sumar todos los valores y lo entre nueve. ¿Listo? Entonces, lo haces para los hombres y lo haces para las mujeres. ¿Vale? Gracias, profe. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, doctor? Dime. Profesor, yo lo que quiero preguntar. Este, el mismo lado de la edad va para el mismo lado de la mujer. Sí, son los mismos rangos. Sí, de 0 a 9, de 10 a 19, de 20 a 29, son los mismos. Gracias. Listo. Ok. ¿Valeria? Profesor, es que el último punto no lo entendí. Ok. ¿Están viendo los porcentajes en este momento? El que dice 50.6, 46.1, ¿sí? Sí. Ok. Es construir un gráfico circular, pero con estos tres porcentajes. Es decir, debe repetir el proceso, ¿no? Este porcentaje lo multiplicas por 360 y lo divides por 100. Y así obtienes el espacio que vas a ubicar en el transportador. Haces lo mismo para el 46.1 y haces lo mismo para el 3.3. Y ya tendrían los tres espacios para el diagrama circular. ¿Vale? Gracias. Ok. Listo. Bien. Ok. ¿Camila? La pregunta es mía. Púntame. ¿Te acuerdas cuando, en la primera, que hizo el ejemplo de la tabla, de la edad, la frecuencia, el porcentaje? Cuando uno hace que, por decir, 255 por 100 igual la tal y se divide por los 7387, usted dice que da igual a 0.0. ¿Por qué, profe? ¿Por qué no se puede dar un 3? Bueno, da 0.03 porque está dividiendo un número menor entre un número mayor. Eso lo vamos a dar ahorita en este sector, ya lo vamos a explicar más a fondo. Ah, listo, profe. Sí, hace ningún problema. Pero no me preocupa que usted le explicó qué significan esos números que siguen después del punto. Ah, listo, profe. Muchas gracias, ¿no? ¿Qué hago? Que, profe, que rectifique la suma que nos dio de la frecuencia de ahorita porque está mal. Ok, no hay problema. No hay problema. Como yo dije, yo no estoy rectificando, simplemente estoy mostrándoles el proceso. Ya ustedes, cuando lo estén haciendo, pues ya rectifican mejor que yo. ¿Vale? No hay problema. Gracias, Santiago, de todas maneras. Listo, bueno, un último minutico porque ya creo que quedan dos minuticos y ya van a ser las dos, entonces, para ir ya terminando. Dime, Neymar, Andrea. Neymar. Profesor, si podemos hacer la secuencia de enoja cuadriculada o enoja de bloques. Aparte ya me la preguntaron y ya dije que no hay ningún problema. Que no hay ningún problema. Ah, bueno, profe. Dale, bueno. Listo. Listo.